Gracias, ahora vamos a hacer otra canción muy bonita, tengo que inventar algunas palabras maravillosas, pero bueno, vamos a ver. Bueno, esta canción tiene una pequeña historia, no quisiera llamarla triste porque es una historia que nos tocó vivir y bueno, quedó plasmada en esta canción. El autor de esta canción dedicó esta canción a su hermana que desapareciera, tantos han desaparecido y todavía no sabemos dónde andan, pero bueno, a mi abuela igual estarán. Y esta muchacha también, no se supone nunca de ella, y daba la casualidad que era hermana de Víctor Heredia. Entonces él, con ese gran don de artista que tiene, compuso esta hermosísima canción que la pinta como era ella y lo que él sentía. Ojos de cielo. Gracias. 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 ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me olvidara de los verdaderos, si yo me alejara de lo más sincero. Tus ojos de cielo me lo recordaran, si yo me alejara de lo verdaderos, ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones el pelo, ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si el sol que me augura, se apagará un día, y la noche oscura, ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros, mi camino irían. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones el pelo, ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Aplausos